Ahora sí es oficial, André Pierre Gignac es mexicano. Así lo anunció el francés en una entrevista con el diario L'Equipe. Gignac manifestó su alegría por haber aprobado el examen que lo acredita como mexicano, con preguntas de cultura general y demás. Además explicó que tienen pensado quedarse durante mucho tiempo. Acabo de aprobar mi examen de naturalización, preguntas de cultura general e historia del país. Hemos estado aquí durante casi cuatro años. Nos quedaremos mucho tiempo. Tiene sentido tener doble nacionalidad, declaró el delantero de los felinos. En la misma línea dijo que tanto él como su esposa tenían el deseo de que se naturalizara, tomando en cuenta que sus últimos dos hijos ya nacieron en Monterrey y cuentan con pasaporte mexicano. Teníamos este deseo, mi esposa y yo, de convertirnos en mexicanos como nuestros dos últimos hijos, que nacieron en Monterrey. Ellos tienen un pasaporte mexicano. Todos nos integramos perfectamente, agregó el apóstrofe 10 apóstrofe de Tigres. André Pierre Gignac se ha convertido en el goleador de Tigres desde que llegó. Pese a que lleva mes y medio sin jugar, debido a una lesión, está a la espera de convertirse en el máximo romperredes de los de Nuevo León. Hace no mucho celebró el centenar de tantos con los felinos. En varias ocasiones se le ha relacionado con otros equipos, y hasta de regreso en el Olympique de Marsella. No obstante él ha rechazado las ofertas de otros equipos, para quedarse con los felinos. Su contrato con Tigres es hasta 2022. Fecha en la que cumplirá siete años defendiendo la camiseta regiomontana, Tigres está por disputar la final de la CONCACAMPIONS ANTERRAYADOS DE MONTERREY. Con los felinos ha ganado tres títulos de Liga 1010. Así como dos finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF y uno más de Copa Libertadores. ¡Suscríbete al canal!